Cuatro delincuentes, encapuchados y armados, desencadenaron el caos al robar en menos de 30 segundos una ferretería. Las cámaras de seguridad del lugar captaron su accionar delictivo. Ingresaron al negocio y luego de amenazar al dueño, robaron 5 mil soles que eran producto de las ventas del día. Ni los clientes se salvaron. También fueron despojados de celulares y demás pertenencias al encontrarse en el local. Ya con el botín en mano escapan raudamente, pero al salir del negocio un patrullero de la comisaría de Cantorrey, que estaba cerca a la zona, fue puesto en alerta por los vecinos e inmediatamente inicia una persecución a pie. En la huida, dos delincuentes lanzaron sus armas y continuaron escapando con el dinero robado, mientras que otro de los malhechores, con revólver en mano, amenazó al suboficial que lo perseguía, obligándolo a usar su arma de reglamento para reducirlo de un certero disparo. Aún herido, el delincuente fue trasladado por la policía al Hospital 10 de Canto Grande, donde falleció. Fue identificado como Marcos Falcón Heredia, tenía antecedentes por delitos similares y tenencia ilegal de armas de fuego. Representantes de la Fiscalía de Turno ya iniciaron las investigaciones. Las cámaras de seguridad son pieza clave para identificar a los delincuentes que escaparon.